La verdad es que estamos muy contentos, muy felices porque se está dando una tendencia de un 60-40 en todas las escuelas de la ciudad de San Lorenzo. Tenemos tres escuelas, 110 mesas y la verdad que muy contentos porque si bien esperábamos este resultado, no por tan amplia diferencia. La gente está optando por un cambio, se cansó del modelo, de lo que le llaman el modelo, del maltrato, de si no pensás como yo, no sos igual que yo, te saco lo que te estoy dando, se cansó de las retenciones al campo, se cansó del impuesto a las ganancias, están cansados de todo esto que el gobierno nos quita. Entonces optaron por un cambio. Mira, Mauricio siempre fue dialogador, siempre tiene ese perfil. En realidad todos los candidatos del PRO en general tiende a dialogar, nunca vamos a confrontar. Pero sí, en esta última etapa tuvimos una campaña sucia que fue impresionante, una mentira tras otra, una mentira tras otra. Entonces fue como que el debate también fue como que, si bien venían desde antes con la campaña sucia, creo que el debate fue como un punto final. Hay mucha gente que quiere festejar este cambio, gente que me dice, nunca salí a festejar nada ni por mi equipo de fútbol y hoy quiero salir a festejar el cambio porque estoy muy feliz. La gente votó por un futuro por sus hijos, por sus nietos, mucha gente grande que salió a votar porque realmente quería un futuro para sus nietos también. Y bueno, estoy feliz, estoy feliz. La verdad que quiero agradecer muchísimo, muchísimo a todos los que fiscalizaron, a toda la gente que nos acompañó, a todos los sanlorencinos, a nuestras familias, a nuestros amigos. Quiero agradecer a todo el equipo de trabajo, a los jóvenes. Estoy realmente agradecida con todos porque la verdad que fue una elección súper exitosa.